Hola, en esta cápsula aprenderemos suma y resta de fracciones. Si siempre lo olvidas, cómo sumar y restar fracciones de esta cápsula y después de ella te será muy fácil hacerlo. Vamos con la suma. Acá tenemos dos fracciones. Vamos a mirar sus denominadores y buscaremos el mínimo en común que tengan en sus múltiplos. Por ejemplo, vamos primero con el 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y hasta ahí llegaremos. Vamos con el 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y llego hasta ahí. ¿Saben por qué? Porque ya encontré un número en común que se repite en las dos. Ya encontramos el mínimo en común entre los dos denominadores. Y ese es el resultado. 6. Lo colocamos como denominador en un resultado. ¿Para qué nos va a servir este 6? Porque este 6 lo vamos a dividir con el primer denominador de nuestra primera fracción. 6 dividido en 3. 6 dividido en 3. 6 dividido en 3. ¿Cuánto es? 2. ¿Verdad? Ese 2 lo multiplico con el numerador. 4 por 2 es igual a 8. Muy bien. Ese 8 lo llevo al resultado. Ahora conservamos el resultado. Ahora conservamos el signo que aparece entre las dos fracciones y lo ponemos en el resultado. Muy bien. Y ahora con el 6, nuestro denominador, hacemos lo mismo con la segunda fracción. 6 dividido en 2 es igual a 3. Y ese 3 lo multiplico con el numerador que es el 1. Y el resultado va acá. Y el resultado va acá en nuestra fracción que está hecha en una suma. El resultado es 3. Pero aún nos falta realizar una operación que aparece ahí y es la suma. Conservo mi denominador que es el 6. Y muy fácil, arriba los numeradores 8 más 3. ¿Cuánto es? 8 más 3. ¿Cuánto es? 11. ¿Y ese es mi resultado final? Qué fácil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con la resta. 9 sextos menos 5 cuartos. Veamos cuánto es. Se hace exactamente lo mismo. Voy y busco el mínimo entre los múltiplos de los denominadores. Primero con el 6. Primero con el 6. Primero 6, 12, 18, 24. Llego hasta ahí. Vamos a buscar en el 4 un número que sea igual al que nos dio en el 6. 4, 8, 12. Llego hasta el 12 porque ya lo encontré. Ahora se repite el número 12. Es el primero que apareció. Y es igual en los dos casos. Este numerito lo coloco en el denominador de mi resultado. 12. ¿Qué hago ahora? ¿Se acuerdan? Lo divido con el primer denominador de mi fracción. 12 dividido en 6. ¿Cuánto será el resultado? Es 2. Este 2 lo multiplico con el numerador. 9 por 2. Y lo coloco en el resultado. 18. Ahora colocamos el signo que estaba entre las fracciones. Que es menos. Es una resta, ¿verdad? No se les olvide. Y repetimos la operación con nuestro denominador. 12 dividido en 4. Que es nuestra segunda fracción. 12 dividido en 4 es 3. Y este 3 lo multiplico con nuestro numerador. 3 por 5, 15. Esto lo coloco en el resultado. Con esto aún no hemos terminado nuestro ejercicio. Nos queda aún que resolver una última operación que es la resta. Para este resultado, conservamos nuestro denominador que es el 12. Y simplemente restamos los dos numeradores. 18 menos 15. Y ese resultado lo colocamos como numerador. El 3. Y así, ahora sí la finalizamos. Muy bien. Espero te haya gustado este video. Y te cueste mucho menos la suma y resta de fracciones. Gracias. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.